Hola, soy Eva Pelechano Barahona y como coordinadora del grado en Administración y Dirección de Empresas en la modalidad semipresencial, te doy la bienvenida a la Universidad de Juan Carlos y a la titulación. El objetivo principal de este grado es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones productivas y de servicios, en un entorno cada vez más global y con mayores exigencias de sostenibilidad y de competitividad. Con este grado podrás ejercer una profesión clave en el mundo empresarial y que te abrirá un amplio abanico de opciones tanto en el ámbito privado como en el público, relacionadas con la gestión de procesos organizativos, la dirección de empresas, la asesoría e incluso el emprendimiento de nuevos negocios o el acceso a diferentes oposiciones vinculadas con la intervención del Estado, la Hacienda Pública o el Banco de España. En el grado semipresencial contamos con un excelente equipo docente con una gran experiencia que te acompañará en todo tu proceso de enseñanza-aprendizaje. La formación se realiza a través del aula virtual y al menos una prueba, actividad o práctica por cada asignatura es presencial en nuestros campos. Además, realizarás prácticas en empresas que te conectarán con el mundo profesional. Para apoyarte en esta aventura, te expondrás de toda mi ayuda como coordinadora de la titulación, de los profesores del grado y de tu asesor técnico docente. Todos juntos trabajamos para que este grado semipresencial se convierta en la mejor decisión para tu formación universitaria y para tu futuro profesional. Este es tu grado si quieres adquirir y poner en práctica conocimiento sobre las diferentes áreas funcionales de la empresa y sobre el entorno socioeconómico en el que se desenvuelven las organizaciones. Si te quieres formar como un profesional con valores éticos, que se adapta fácilmente a los cambios, que analiza y soluciona problemas, que sabe liderar y trabajar en equipo y tiene iniciativa y ganas de aprender continuamente, y todo ello adaptado a tu propio ritmo. Saca el máximo partido a tu formación, participa activamente de ella y disfruta de tu grado semipresencial en la URJC. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!